Bueno amigos, mirad, aquí hay unos cuantos canarios jasper nuevos, jasper en verde y Bruno, jasper en verde y jasper en bruno, estos son para cederlos, lo veis, a ver, veis, está la puerta, ahí se vende, jasper en verde y jasper en bruno son aquellos que hay allí más claritos, ¿no? Hay machos y hembras, son nuevos de este año, todos son nuevos de este año, jasper en verde y jasper en bruno, esto es difícil de conseguirlo, si en verde es raro, difícil, en bruno más todavía. Así que si alguno está interesado, me lo decís por los comentarios y yo pasaré el número de este hombre y ya habláis con él. Bueno, ahí lo estáis viendo, este es un jasper en verde, eso para sacar híbrido, sacan precioso. ¿Y crían bien los jasper? Vale, que son buenos criadores también me está diciendo. Pero yo para ir a ver, me encanta por los colores que sacan los hijos. Además, ya que estamos, les vamos a enseñar la madre de los mitos que hemos sacado en vídeos anteriores, de los cardenalitos de Venezuela, ¿sí? Y de cabecita negra. Ahí lo estáis viendo en verde y en bruno. Ha dicho en bruno, era bruno, ¿no? Es que el bruno se me olvida. A ver si se para alguno en bruno ahí. En el palico ese. Ese, ese es en bruno, ¿veis? Para los nuevos, están pelechando. Ese es el jasper en bruno. Y hay aquí otro muy guapo. Un nuevo que está terminado. Está casi terminado, sí. Sobre todo que hay en el palo de sí mismo está terminado. Ese. Espera, espera. Estaba aquella que se veía. Ese, el jasper en bruno, mirad que guapo. Bueno, ya sabe que esos pájaros se teden. El que esté interesado por los comentarios que me lo diga, pero que esté interesado de verdad, ¿eh? Que hay poco tiempo. Y yo le pasaré el número por WhatsApp. Le pongo mi número. Y el que me llame por WhatsApp. Y le pongo el número del teléfono. Venga, hasta luego.